Veamos, llama poderosamente la atención el saber que los villistas fueron vencidos durante 1915 en las llamadas batallas del Bajío, y llama la atención precisamente porque, según la opinión de muchos, Francisco Villa tenía todo para ganar, lo que nos lleva a preguntarnos cómo es posible que un ejército casi invencible, que en su momento fue conocido como la División del Norte, simplemente desapareció a manos de los sobregonistas. Los motivos son muchos, varios tienen sentido, y otros son bastante cuestionables, de modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta los motivos del fin del villismo en las batallas del Bajío. 1915 fue el año en el que la división entre convencionistas y constitucionalistas llevaría al país a un enfrentamiento entre los grupos de vencedores, mientras que el gobierno de la Convención de Aguascalientes tenía a Pancho Villa como su gran general, los constitucionalistas tenían al frente a otro de los grandes militares, desde luego que hablamos de Álvaro Obregón. Lo curioso es que el ejército que defendía al gobierno convencionista superaba en número a los hombres del constitucionalismo, de manera que surge la pregunta sobre por qué Pancho Villa y su gente fueron vencidos en una serie de batallas donde se esperaba que fuesen los grandes vencedores. Vamos a comenzar con lo más conocido, y es que Pancho Villa no atendió a las indicaciones del general Felipe Ángeles, y no frenó de lleno el avance de Obregón mientras éste se encontraba en Veracruz, lo que permitió que las tropas del sonorense se fortalecieran. Lo anterior sucedió porque era necesario defender los puntos conquistados en el norte del país, debido a que eran zonas clave a causa de su cercanía con Estados Unidos. La segunda cuestión fue que muchos de los generales villistas ya no eran los mismos de las grandes batallas contra los federales de Victoriano Huerta, sin omitir que a las filas de Pancho Villa se incorporaron varios elementos sin experiencia. La otra cuestión fue que el general Villa dividió a sus brigadas para defender varias plazas en el norte, el centro y el occidente del país, de manera que sus fuerzas no eran las mismas que en las grandes batallas del año anterior, sin dejar de lado que se presentaron varias deserciones y traiciones al interior del villismo, mientras que los norteños no conocían la geografía del Bajío, lo que también podría aplicarse a los obregonistas. Sin embargo, el general Obregón envió varias comisiones para que se familiarizaran con la zona, de modo que con sus fuerzas divididas y con poco conocimiento de la geografía del Bajío, los villistas se encontraban en una clara desventaja, sin omitir que los principales dirigentes políticos de la Convención de Aguascalientes abandonaron sus cargos, o en el peor de los casos, se unieron al constitucionalismo. Sobre el abastecimiento de municiones se sabe lo siguiente, desde hacía varias semanas se había presentado una notable escasez de parque, debido a que los norteamericanos, que eran los principales proveedores, se encontraban suministrando ese y otros insumos a los ejércitos que estaban combatiendo en Europa, mientras que un tal Lázaro de la Garza, que fue comisionado por Villa para la compra de 17 millones de cartuchos, lamentablemente solo obtuvo 700 mil, debido a que vendió a los demás a los agentes franceses, que los emplearían en su propia lucha al otro lado del mundo. Vale la pena hablar de las famosas municiones falsas, se cuenta que el ejército del norte compró un considerable cargamento de parque, lo anterior es un asunto del que se cuentan varias versiones, la primera de ellas menciona que eran balas de salva, otras indican que eran cartuchos de un calibre distinto al solicitado, mientras que hay otra versión que señala que eran municiones de mala calidad y que no llegaban más allá de los 20 o 30 metros, mientras que hay otra cuestión que a muchos no les gusta aceptar, si Pancho Villa era una estratega brillante, su adversario Álvaro Obregón no se quedaba atrás, debido a que sabía planificar la batalla sin dejar de lado que era un militar calculador y tenía presente en qué momento era conveniente atacar y cuándo era preferible defenderse, mientras que los villistas estaban más habituados al ataque lo que Obregón sabía y ordenó que sus hombres cavaran loberas, lo mismo que empleó varias tácticas defensivas que las fuerzas militares de Europa ya estaban usando en aquel entonces, mientras que Villa con frecuencia enviaba cargas de caballería que eran frenadas y abatidas por los Obregonistas. Lo peor era que, mientras Pancho Villa no disponía de sus mejores generales, los Obregonistas sí contaban con otros militares de fama y talento, destacando a Manuel M. Diegues, Joaquín Amaro, Benjamín Gil y Francisco Murguía, de modo que, mientras los villistas se debilitaban, los Obregonistas no dejaban de fortalecerse. Si sumamos todos estos factores, ya no parece tan extraño que el cuerpo del ejército del norte haya sido vencido en las batallas del Bajío. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias. 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 Gracias.